Este mensaje de parte del corazón del Señor, que tiene que ver con cuidar lo que Dios nos está dando, con cuidar nuestra semilla. Una semilla tipifica la visión, el sueño, lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Me estaba leyendo la biografía de Disney y dice que el mismo Walt en persona recorría sus primeros juegos, lo que era el proyecto de lo que iba a ser este gran parque que tenemos aquí cerca. Él mismo en persona probaba los carritos, probaba las atracciones, porque él tenía inyectado en su primer lote de empleados ese ADN que quería que no se perdiera. Y todos soñaban como él, y todos visionaban como él. Y todos decían es un gran parque a tal punto que yo se lo he contado también, que cuando finalmente Walt muere y le dan un reconocimiento a su esposa, a la viuda, le dan una placa que dice al hombre que soñó esta gran atracción y es una pena que no lo haya podido ver, pero gracias a él nosotros lo podemos disfrutar. Y cuando ella pasa y recibe la placa dice, quiero aclarar que esto está equivocado. Mi marido sí lo vio. Si no lo hubiese visto, ustedes no lo estarían disfrutando. Y hay gente aquí, más allá de la visión global que tiene la iglesia, que tiene un sueño, que tiene una visión. Esa visión, ese sueño puede ser o casarse o tener hijos, si es que no pueden tenerlos, o terminar de pagar esa deuda eterna que vienes arrastrando, o no sé, terminar tu carrera. No sé, cada uno tiene un sueño, una visión, que Dios me use, que me ayude, que me dé la inspiración o la unción para conmover pueblos, aldeas, continentes, naciones, ciudades. Y esa es una visión que cuando se empieza a morir o cuando se empieza a diferir mucho, se transforma, dice la Biblia, en carcoma los huesos. Un sueño no cumplido puede transformarse en una pesadilla. La gente que dice, yo estoy harta, ya estoy pensando de que finalmente ese sueño nunca se va a cumplir, empieza, en lugar de amar el sueño, empieza a maldecir el sueño. Al final no sé para qué me ilusioné, nunca lo voy a poder lograr, nunca Dios me va a bendecir. Y entonces empezamos a perder el ADN de la visión. Así como pasa en la iglesia, pasa a nivel personal. Y no debe haber peor cosa, damas y caballeros, que ver a una persona que ha perdido la capacidad de soñar, la capacidad de ver que Dios tiene algo mejor mañana que lo que ha sucedido hoy. Cuando una persona baja los brazos, deja de soñar, deja de tener una visión y se vuelve alguien chato, gris, mediocre, que Dios no le puede dar lo que tiene porque ha dejado de ver. Decía una famosa predicadora, la vista es una función de los ojos, pero la visión es una función del corazón. Y cuando alguien deja de visionar, deja de soñar, ese día empieza a morir. Conozco gente que su sueño toda la vida era recibirse de médico. El día que se recibe de médico, cuelga el diploma en la pared y ese día empieza a morir, porque se le acabó el sueño. Otro dice, no, 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 mi sueño es tener una casa maravillosa, no sé, de tres plantas. Y cuando tiene la casa, ese día empieza a morir, porque se le acabó el sueño. Mientras que tenía, como decimos en mi país, la zanahoria delante. Mientras que corría mirando la meta, estaba vivo. Pero el día que logró la meta, ese día empieza a morir, porque uno no, no, la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad mental o la edad del corazón. Y yo quiero ser un joven eterno del corazón. Por eso ustedes de lejos me miran como si tuviera 20 años. Yo lo sé. Y nunca voy a envejecer. Y alguien dice, pero se debe congelar este hombre durante la semana. Pero eso, además de ser argentino y agrandado y fanfarrón, además de eso, nos conservamos jóvenes con mis esposas, porque siempre tenemos un sueño más grande que nos va a demandar el resto de nuestra vida, es llegar a haberlo cumplido. Busca un sueño que sea más grande que tú mismo, un sueño que te cueste mucho alcanzarlo, y luego pon cada átomo de tu ser, cada fuero más íntimo de ti, para que ese sueño se cumpla. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme, amén. Bien, ahora, yo quiero hoy transmitirles este mensaje. Es cortito, sencillo, al punto y práctico. Que está como semi-escondido en la Biblia, pero tiene que ver con cuidar la semilla, cuidar la visión, cuidar el ADN que Dios nos dio, aún antes de que naciéramos. Los que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de Joel. Joel, el capítulo 1 y el versículo 4. Joel, el capítulo 1 y el versículo 4, habla de una serie de insectos que siempre a mí me han llamado la atención cuando niño, porque no entendía bien cuál era el sentido, pero tiene que ver con insectos que tipifican aquello que nos roba la visión. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Se lo voy a leer otra vez. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y lo que quedó la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Si usted le dijera a alguien predica sobre esto, diría, ¿y qué cuerno voy a predicar sobre el revoltón y el saltón y la langosta? Pero no creerán el contenido que esto tiene con respecto a la visión. Si yo le dijera, ¿cuál es la visión de la iglesia, mis amados? Algunos la saben, otros no. Otros dicen, solo voy porque en la catedral se siente la presencia de Dios y porque el pastor siempre habla bien de la suegra y eso me bendice. Pero otros no saben por qué. Otros tienen más clara la visión y dicen, ¿sabe? En esta iglesia transpiramos, respiramos evangelismo, almas. Nos hemos propuesto que todo Garden Grove, Anaheim, Orange y que cualquier sitio de aquí de los Estados Unidos reciba el mensaje de Dios por televisión a todo el continente. Transpiramos evangelismo. Nos gusta y amamos y exaltamos la santidad. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Ahora, cuando leemos la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, es un efecto dominó de cuando alguien pierde la visión. Primero la Biblia dice que lo que quedó de la oruga, lo primero que ataca es la oruga. Oruga en el original hebreo también se utiliza para hablar de devorador, de alguien que devora. La oruga siempre lo que ataca en una planta es la semilla. La oruga siempre va por debajo de la planta y come la semilla. Nunca la oruga, muy rara vez, aunque uno dijera, pero me parece que come las hojas. No. La oruga primero come la semilla. Yo he tenido plantas, mi papá ha tenido plantas de tomates, de perejil, tenía su quinta en el fondo, su huerta, y cuando las orugas atacaban, la planta automáticamente se empezaba a debilitar. Y mi papá me decía, hay una plaga. Y no se veía la plaga, porque la oruga iba por debajo y se comía la semilla. Siempre que la oruga ataca a una planta, come la semilla. La semilla tipifica la visión de una persona. La semilla es lo que, ¿qué es una visión? Algo que es pequeño, como un grano de mostaza, pero cuando la pongo en la tierra, la tierra da los nutrientes, da el calor, da la alimentación necesaria, y se transforma en la más grande de las hortalizas. Aunque ahora tu visión sea pequeña, es una semilla. Y cuando la oruga, el devorador, ataca la semilla, está atacando tu visión. Uno empieza a morir cuando literalmente no tiene visión. En el edíctico, en su momento, el Dios condena a Israel y les dice, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. No hay peor cosa que decir, yo trabajo como un condenado pastor, de lunes a viernes, y cuando parece que estoy juntando dinero, ¡pum!, me aparece un bill del hospital. Cuando parece que tengo dinero para pagar la deuda, me salió, se le carió una muela al nene. Y vino que acá una muela, te puede salir una fortuna. ¿No? Uno siente literalmente que el médico no solo te está torturando, sino que además te está asaltando. Y aparte te pone anestesia. Los médicos, yo siempre, yo tengo un monólogo en el programa de televisión que hacía en Argentina, que hablaba acerca de los dentistas, los quiero mucho, yo los he conocido de cerca. Si hay aquí dentistas, los bendigo. Pero yo creo que son los que de niño torturaban con una lupa así y hacían que una mosca se incendiara. Y luego le dijeron, mamá, ¿cómo puedo seguir torturando de adulto? Sé dentista, hijo, le dijo la mamá. No, es una broma. Pero te pone la anestesia y te dice, pida turno para el jueves, que es un dictongo que uno no puede decir con la boca anestesiada. Entonces uno va y dice, turno para el jueves, jueves. No, la cosa es que yo, no, yo amo mucho. Yo creo que no se van a congregar más los dentistas con nosotros a partir de ahora. Pero la Biblia dice, sembraré en vano vuestra semilla y los enemigos la comerán. Uno siente literalmente que cuando uno hace un esfuerzo, de pronto aparecen deudas, juicios, cartas, documentos, no sé, problemas de la corte. Algo que decimos literalmente el enemigo, cuando quiero crecer, me lo roba. Cuando estoy llegando a salir de las deudas, viene el enemigo y me roba la visión. Cuando parecía que estaba firme, el enemigo se levantó contra mí y me robó el sueño. Me robó la visión. Hay algo en la vida que me roba la visión continuamente. Estaba enamoradísimo de la mujer de mis sueños y se casó con aquel desgraciado que le habló antes que yo. Me robó la visión. Me robó mi sueño, pastor. Y hay gente que va por la vida diciendo, yo tengo orugas que me empezaron a robar mi sueño. Me empezaron a robar la visión. El diablo sabe que si te quiere destruir o si quiere meterte en una zona gris, te roba los sueños. Yo he conocido iglesias sin sueños. He conocido pastores sin sueños. He conocido jóvenes de 20 años sin sueños. Abúlicos, absolutamente. ¿Y qué quiere ser cuando sea grande? Grandote. Y ya sé, pero tienes un sueño, una visión, algo que estás apuntando. No sé, comprame una Nintendo. 24 años tienes. Yo digo, ¿cómo puede ser que perdieron la visión? Pero me sorprende cuando veo gente sin sueños, sin visión, sin esa insatisfacción santa de creer que Dios le dé más. Y es que la oruga le está comiendo su semilla. La oruga le come su sueño, le come su visión. Entonces, perdió la insatisfacción santa. ¿Saben lo que es la insatisfacción? Lo que produce la unción. Cuando la gente viene y dice, a ver, yo quiero que Dios me hable, yo tengo insatisfacción. Termina el servicio a las tres y dice, ay, ya terminó, ya tan rápido. Esa gente es la que recibe unción porque su sed, su hambre, atrapa la presencia de Dios. ¡Aleluya! Ahora, la oruga viene y se come la visión. El saltón lo que come es la savia, lo que va por dentro del tallo. La savia es lo que conecta los nutrientes de la tierra con el fruto, con las hojas. La savia, si tuviéramos que tipificar qué es la savia, es lo que corre por dentro de una planta cuando ustedes la abren o la lastiman. Es ese líquido a veces blanco o color crema. Eso es lo que le da la vida a la planta. Es la comunión entre el fruto y entre la tierra. Cuando uno pierde la visión porque la oruga te come la visión, viene atrás del saltón y te come la comunión. Ya no queremos orar. Ya no tenemos sentido de tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué a la gente le cuesta orar? Porque no tiene un sueño, no tiene una visión. Entonces Dios es un Santa Claus para pedirle cosas. Somos creyente oveja. Dame, bendecidme, ungidme, mandadme. Todo es pedir y pedir y pedir y pedir. Y no hay nada más aburrido que una relación donde yo voy a pedir. Pero cuando yo tengo un sueño, cuando yo tengo una visión, cuando cuide que la oruga no me coma mi sueño, entonces no pierdo por consecuencia la comunión. El saltón lo que roba o lo que se come es la savia. La savia es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Si hay alguien aquí que dice, ¿sabe pastor? Ahora que lo mencionas a mí me cuesta horrores orar. Leer la Biblia, ¡ah! Por ahí tengo que leer el periódico y no me cuesta tanto como leer la Biblia. Y eso es porque la comunión se te perdió porque antes la oruga te comió la visión. El saltón nos come la savia, ahora sí entra en escena el señor revoltón. Y el revoltón lo que come es el fruto. Siempre que hay un revoltón atacando una planta, está comiendo el fruto. No come otra cosa, ni la semilla, ni la savia. El fruto de la planta. Literalmente se come el fruto. Antes que tú llegues, vino el revoltón y se lo comió. El fruto, dice la Biblia, que el fruto del Espíritu es benignidad. Paz, amor, templanza, mansedumbre, ¿sí o no? Ese es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Oh, entonces aquel pastor debe ser muy ungido porque mira la gente que tiene. No, el fruto es la paz, la templanza, la mansedumbre. Entonces cuando yo veo a alguien que está sobresaltado así y que uno le dice Dios le bendiga, que me va a bendecir. Y ya está cruzado o es negativo, quiere decir que el revoltón pasó por ahí y le quitó la paz, le quitó la tranquilidad, le quitó la mansedumbre. Y cuando ya no tiene más fruto del Espíritu, llega para culminar la obra, porque esto es un efecto dominó del diablo, la langosta. Lo que quedó de la bruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y llega la langosta. Mi papá tuvo en los sembrados del norte de Argentina un ataque de langostas. Ustedes lo habrán visto por televisión, el cielo literalmente se pone negro y uno cree que va a llover. Y es un ejército de langostas que en segundos hacen... Y cuando se va lo que era verde, queda absolutamente seco, no hay vida. Esa es la última estación de un creyente que perdió la visión. Asoló mi vid, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Cuando yo veo a alguien que ha perdido la frescura de estar vivo, cuando yo veo a alguien que no puede sonreír, que cuando decimos, diablo la sangre de Cristo está contra ti, ellos están, diablo la sangre de Cristo, el dedo este hace así. Yo creo que el diablo el mío al dedo le dice, fuerza, fuerza, vamos, fuerza. Han perdido lo verde, lo maravilloso de estar vivo, ya están por la langosta, ya pasó la oruga, el revoltón, el saltón, ya están por la langosta y han perdido todo lo que tenían. Y antes de culminar, para que no les quede este mensaje negativo, yo quiero darles un mensaje positivo. La Biblia dice que Moisés llega a metros o a pocos kilómetros de la tierra prometida y Dios le dice, envía 12 espías, un representante de cada tribu, para que vayan a espiar la tierra. Y la orden era la siguiente, observa la tierra como es, y el pueblo que él habita, como es la tierra, como es el terreno, si es fértil, si es estéril, si en él hay árboles, si no hay. Y esforzaos y tomad el fruto que hay en ese país. La Biblia narra que van los 12, están 40 días espiando la tierra y regresan con el reporte. Diez de ellos vieron todo lo negativo. Dos vieron el fruto que Dios les mandó a buscar. Dos tuvieron visión. Diez, la oruga les comió la visión, el saltón le comió la comunión, el revoltón le comió el fruto y la langosta le comió lo verde que le daba la vida. Dos tuvieron visión. Diez no la tuvieron. Y entonces cuando vienen a dar el reporte, dice, fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto que allí abunda leche y miel. Moisés decía, gloria, valió la pena. Pero ahí se pueden ver los frutos, es verdad. Pero el pueblo que está allí es poderoso. Sus ciudades son enormes. Y no vamos a poder contra ellos. Y Caleb, que era uno de los dos, que tuvieron un informe positivo, hizo callar. Digan fuerte, callar. Ahora, para practicar, no es que el de al lado sea un negativo. Dígale así mirando la cara, callate la boca, díganselo. No se ofendan porque es un pedido del pastor. Es un pedido del pastor simbólico, para que vaya practicando. Hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar la tierra. Estoy seguro que podemos hacerlo. Yo le dije lo que puede pasar con el efecto dominó cuando la visión se le pierde. ¿Sí? Viene la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y te roban la visión. Ahora le estoy dando rápido, ya le di el diagnóstico, ya le di la patología, la estoy dando ahora a la terapia. ¿Cómo hacer para conservar la visión? ¿Cuántos quieren conservar la semilla? Díganme, amén. Número uno, si quieres que no te roben el sueño, tu peor enemigo no es el inconverso, sino el carnal. El carnal no se le puede contar un sueño, y si no, pregúntenle a José, que por contarle el sueño a sus hermanos, lo arrojaron en una cisterna. Hay sueños que uno puede contar y hay visiones que se retrasan justamente por haberlas contado. Hay gente que no está preparada para que te vaya bien. A la gente le gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe. Si ustedes mañana ganan, no sé, se gana una herencia, un tío millonario que no sabían que existía, le deja 15 millones de dólares, aunque sea, aunque no ocurra, hagan la prueba, llamen a su familiar y digan, me gané 15 millones. No se sorprendan si del otro lado su mejor amigo le dice, ah, bueno, te dejo que estoy ocupado. Te dice, pero este si era mi amigo. Porque a la gente le gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe. Mismo amigo, lo llaman y le dice, vos no sabés, mi marido me engaña. Ay, contame, yo siempre sospeché de ese desgraciado, contame. Contame. Para cuidar una semilla y que la oruga no te la robe, lo primero que hay que hacer es hacer callar a la chusma. Hay que hacerla callar. Callar a todas aquellas voces negativas que te dicen, no lo vas a poder lograr, no vas a cambiar. ¿Qué querés adelgazar? Si tenés el cuerpo de tu vieja. No vas a poder. ¿Qué quieres? ¿Que te vaya bien? No te va a ir bien si el país está mal. Las voces negativas hacen que uno no pueda ver la visión. La oruga viene en forma de pariente. Sí, hay parientes que llegan así a casa. Hola. Y usted tiene que decir, vengo a tomar un té, dice. ¿Usted sabe qué es la oruga? Y se te sientan en el sillón y le dice, ¿sabes qué? Me están por salir los papeles. Estoy muy feliz porque Dios es fiel. No te hagas ilusiones. Yo conozco uno que tardó 24 años. Se murió y un mes después le llegó la green card. Y te queda eso porque lo negativo penetra rápido. Lo negativo nos penetra rápido. El temor se infunde de manera más rápida que la fe. La fe cuesta más cuando le dice, tenga fe, va a salir bien. Sí, pero el médico me dijo otra cosa. A veces las orugas vienen en forma de diagnósticos médicos. Y te llega el diagnóstico y viene el médico y dice, la familia Sánchez, ¿dónde está? Y te da el diagnóstico y uno dice, pero el médico, y nosotros la tomamos, y no está mal el diagnóstico del médico porque para eso estudian. El tema si la tomamos como la última palabra. si hay leche y miel, pero también hay gigantes y no vamos a poder, dijo Israel. Mis amados, tengo un pastor amigo en Argentina que escribió un libro llamado Relaciones Tóxicas. Y yo creo que uno tiene muchas relaciones tóxicas en la vida que hay momentos que no los dejamos de amar pero hay que empezar a cortar. Relaciones tóxicas no necesariamente sean parientes, a veces son amigos de la infancia. La gente que te ayudó, oigan esto, es una revelación de Dios. La gente que te ayudó a salir de Egipto no siempre es la misma gente que te va a ayudar a entrar a la tierra prometida. Hay gente que en su determinado momento te fue de bendición, estás agradecido, gloria a Dios, pero no te lleves a Lot al nuevo nivel porque te va a hundir. Por más buenas intenciones que tengas y te subes a un Jonás arriba de tu barca te va a hundir la visión. Estoy siendo claro, ¿sí? Esa relación tóxica es una oruga que te empieza a comer tu semilla y cuando te empieza a comer tu semilla uno se pierde la energía, está agotado y no sabe por qué. Hay relaciones tóxicas conviviendo en tu comedor, en tu cocina. No digo que lo vas a echar porque es tu familia, pero uno tiene que aprender a levantar muros de protección ante las voces negativas. Caleb hizo callar, ¡momento! Hay frutos, no escuchen, pero lamentablemente la gente siempre crea la mayoría. Los visionarios nunca están en la mayoría, están en la minoría y a pesar de que hizo callar la chusma, la gente, la chusma, siguió hablando de modo tal que todos le creyeron a los diez que estaban dando un reporte negativo. Lo más sorprendente que es un paso de comedia es que los que habían ido con él respondieron, con Caleb y José, no podremos combatir contra esta gente porque son más fuertes que nosotros, los hombres que viven allí son enormes y comparados con ellos nosotros parecíamos langostas y esto no es todo, dice y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo sabes cómo te ve el enemigo? ¿Qué fue lo que hicieron? Señor gigante, ¿cómo nos ve? ¿Qué fue lo que haces? Dios le dijo no vayan a ver si se puede conquistar o no, vayan a ver el fruto y sin embargo viene y dicen es que así les parecíamos a ellos. El que tiene una semilla no solo hace callar la chusma sino que solo dialoga con Dios, nunca le preguntes al diablo qué opina de ti, nunca dialoguen con el enemigo, nunca. Y usted dice pero yo nunca dialogo con Satanás. Sí, no es que decimos Satanás ¿qué opinas de mí? Diablo hermoso, no decimos esas cosas. Pero sí le pedimos opinión al enemigo cuando hablamos con gente negativa y la tenemos como palabra divina y no son palabras divinas, son palabras del enemigo. Cuando tenemos como última palabra a gente que no le tienes que preguntar qué opinan de ti. si yo le preguntara a pastores a una pastores colegas qué opinan de mí mi estima estaría destrozada porque algunos dicen que soy una moda, que soy un fenómeno, que soy un payaso, que las cosas de Dios no es para reír, que hago mucho chiste y que no quiero a mi suegra. Entonces yo no le puedo, no es que digo que ellos sean mis enemigos, pero ni siquiera a ellos les puedo preguntar qué opinan de mí. No puedo preguntarle ni siquiera a la gente porque hay gente que me aplaude y hay gente que me critica y puedo caer en el error de creer cualquiera de las dos y ambas son mentiras. No todo el que te adula y no todo el que te critica está diciendo la verdad. Hay tres imágenes de ti mismo como te ven los demás, como te ves a ti mismo y como realmente eres. Y como realmente eres, solo lo descubres yendo a la presencia de Dios. Entonces Dios dice Señor dime cómo yo soy. Muéstrame cómo yo soy. Cuando yo pierdo la comunión porque el saltón me roba la savia, dejo de orar. Y cuando dejo de orar, empiezo a tener una falsa imagen de mí mismo. Me veo como un fracasado que no lo voy a poder lograr. Yo me paro ante ustedes cada domingo a traer un mensaje y adelante de la televisión no porque digo yo puedo, soy talentoso y soy un profundo teólogo. No. Solamente porque me voy ante la presencia de Dios y le digo Señor ¿cómo me ves? ¿Crees que lo voy a poder lograr? ¿Realmente estás orgulloso de mí? Dime que los estoy conduciendo hacia ti. Dime que vale la pena este sacrificio. Y entonces Dios me muestra lo que yo soy, mis imperfecciones, mis errores, lo que tengo que arreglar y protege mi semilla, cuida mi visión. Estoy siendo claro a callar los negativos no le preguntes al diablo cómo te ve porque te dirá te veo como langosta hispano. Pero que no te robe la dignidad el diablo y no eres una langosta tú eres hijo del Rey de Reyes. Linaje escogido. Sacerdocio santo. ¡Aleluya! Póngase de pie y denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes ¡Aleluya! Muy bien, llegamos a la recta final del programa del día de la fecha. Recuerden que pueden escribirnos al pie de la pantalla. Aquí está catedraldecristal.org Pueden visitar también nuestro sitio Facebook. Ahí está Facebook www.facebook.dantehebel y ahí podemos interactuar un poquito más. Subimos frases a diario, frases que te puedan bendecir. Así que si no quieres ingresar a la red social puedes ingresar a nuestra página web, nos puedes mandar un correo electrónico, lo que quieras pero queremos estar en contacto. Ojalá lo hayas disfrutado. Nosotros lo disfrutamos mucho. Disfrutamos mucho haciendo este programa. Disfrutamos mucho de predicar. Yo creo que nací para esto, para inspirar, para afectar y me encanta hacerlo. Le preguntaré al Señor en un instante dime si lo he hecho bien, dime si la gente te vio, dime si fui claro y cuando el Señor me diga que sí sabré que habré pagado un día más del derecho a vivir. Que lo disfruten. Nos vemos en la próxima. Esto es Dante Geberleit desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Chao, bendición.